Hola, soy Jimena Avellaneda, integrante del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, y hoy estaré hablando de un grave problema que nos aqueja en Oaxaca, la violencia feminicida. Está reconocida que la violencia de género es uno de los problemas estructurales que más graves consecuencias trae a la sociedad en general. En los últimos 10 años se han asesinado a más de 600 mujeres y se han denunciado más de 4 mil delitos de violencia intrafamiliar. No pasa un día que no escuchemos acerca de un caso más de alguna niña joven o mujer adulta que fue asesinada por personas cercanas al ámbito familiar o por un desconocido. Estos hechos generan mucho sufrimiento y dolor a aquellos que la padecen, así como a familiares y a la población en general. Se reconoce que esta violencia afecta a los diferentes sectores de la sociedad en su conjunto. Está comprobado que esta violencia de género no es exclusiva de algún sector de la población. Afecta por igual a mujeres de diferentes estratos económicos, diferentes edades, diferente origen étnico, indígenas, urbanas por igual y no está restringida solo al ámbito privado familiar. Incluye por igual los ámbitos educativos, laborales y comunitarios. La violencia feminicida es una forma extrema de violencia de género contra las mujeres y es producto de la violación de sus derechos humanos en todos los ámbitos. Se conforma por el conjunto de conductas misóginas, esto es de odio hacia las mujeres por la hazaña con la que ocurren y que pueden conllevar impunidad social y del Estado. Esta violencia puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de las mujeres. El registro hemerográfico llevado a cabo por nuestra organización, el centro de documentación de nuestra organización de muertes mujeres violentas, no necesariamente feminicidios, en lo que llevamos a la fecha de hoy 151 asesinatos violentos de mujeres, de diciembre del 2016 al 21 de marzo del 2017. Esta cifra cambia de día a día en la medida que ocurren estos delitos. Son todavía pocos los casos que culminan con investigaciones completas y que castigan con penas ejemplares a los culpables. Se debe recalcar que la lentitud y a veces la incapacidad de los sectores responsables de la impartición de justicia generan desconfianza entre la población ante la falta de resultados concretos. En este momento, la alerta de violencia de género solicitada para el estado de Oaxaca se encuentra en periodo de espera a respuestas emitidas por las diferentes instancias del gobierno responsables de prevenir, sancionar e impartir justicia. Las organizaciones de la sociedad civil, en particular las organizaciones de mujeres del estado, nos encontramos a la espera de resultados. Que si bien no van a restituir las vidas perdidas, si esperamos que definan ajustes en las acciones gubernamentales y aún políticas públicas que permitan combatir la impunidad y esta grave situación de una vez. Las mujeres seguimos hasta en la espera. Hasta la próxima.